Yo te decía que tú eras vida mía, que por ti lucharía contigo cada día Y a todas mis canciones se fueron sin razones, para que te abandone no quiero que me perdones Ya no te critico que disfrutas pico a pico, tampoco te suplico que me hables suavecito Mejor te dejo libre, aunque mis recuerdos siren, ya no brillaran mis ojos y me dirán insensible Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Te juro que aunque lo intentes, ya me cansé, no quiero volver a verte y aunque en mi mente Sigan los recuerdos que hoy están ausentes, mi corazón miente, pero decidí ser fuerte y no Buscarte o dejarte hallarme, haciéndolo imposible amor, y en mi corazón abunda el dolor Soy libre y me cuesta decir que Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Te diré que es culpa tuya, que en mi mente ahora fluya un deseo que destruya algo tan sincero Algo que era puro, algo que era bello, nena yo te juro que todavía te quiero Lo que era el motivo, ahora es destructivo, por eso es que decido ya no estar contigo No es que no te ame ni que nunca lo haya hecho, siento en mi pecho un dolor inevitable Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Ya yo me cansé, me cansé, no puedo más, no, no quiero saber si esperar a que te decidas si continuar Yo le decía que tú eras vida mía, que por ti lucharía contigo cada día Y a todas mis canciones se fueron sin razones, y ahora que te abandone no quiero que me perdones Ya no te critico, que discuta pico a pico, tampoco te suplico que me hable suavecito Mejor te dejo libre, aunque mis recuerdos siguen, ya no brillarán mis ojos y me dirán insensible Ay amor, la realidad del caso es que, que no sé, aunque te sigo amando Alex, a la pica y sabe, estos fueron Music Society, Miss Music, Diego, Los Ingenieros, Santiago, Pion, Cora, el calor de la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!